Joder, Martín, tío, ya te veo venir. No puedes estar así, tío, hay que salir, hay que espabilar. Hay que vivir la vida, hombre. Lo que tienes que hacer es olvidarte de Rebeca, joder, que llevas así un año, hombre. No puede ser. O sales esta noche y te saco rastras. Oye, no te preocupes tanto por mí, ¿eh? Estoy un poco cansado, nada más. Me echaré una cabezada y ya está.